Y en Corral Nuevo, Veracruz, municipio de Acayucan, la misma situación por unos puentes que el año pasado se cayeron con motivos de las fuertes lluvias. En protesta por la falta de reconstrucción del puente en el tramo carretero de Acayucan, Corral Nuevo, bloquean habitantes y transportistas quienes se unieron al Paro Nacional de Transporte Público en protesta del alza en el precio de los combustibles. Este puente se lo llevó el agua, las crecientes tienen ocho meses, nueve meses, en octubre, la última creciente. Entonces aquí no habemos líderes, es todo el pueblo que está manifestando, todos los pueblos están manifestando, taxistas y todo el apoyo también de las inconformidades que tenemos. Afectados es Guayapa de Ocampo, Covarrubia, Corral Nuevo, San Ángel y San Juanillo, Malota, toda la región alrededor. Los afectados piden una respuesta inmediata por parte de las autoridades y pretenden mantener cerrada esta importante vía de comunicación hasta que sean escuchados. Porque queremos que nos reparen estos puentes, porque nos hagan unos puentes, pero ya que no se los lleve el agua, son unos puentes que de verdad sirvan. Aquí va a seguir la gente, todo el grupo va a estar hasta que haya una solución, que venga gente del gobierno federal o a quien corresponda. Por su parte, automovilistas y público en general expresaron su descontento ante el cierre de la carretera. Llevo a mi hermano enferma y que venimos de ver al doctor y nos recomienda irnos a descansar y mira el problema, con que nos encontramos, tenemos agua, no nos dejan regresar, no nos dejan pasar para atrás tampoco. Como una hora más o menos aquí ya. Y sí, sí nos afecta, o sea, si es eso, porque hagan una denuncia, no sé, hay instancias, pero no así, que ya llegan y toman así, ya la brava y luego amenazando a la gente también. Que no va a pasar nadie, por eso atravesaron esos autobuses. Para TBS Noticias, tvsuraste.com, de Arles Gómez.